Música Hola que tal, como estas? Bienvenido a mi canal Tips de Confección El día de hoy vamos a armar esta casaca para niña con capucha El material que estoy usando es de una tela llamado yakota, similar al polar También puedes utilizar el polar Y para poder armar vamos a bajar esta casaca a un lado Bien, aquí tengo cortado todas las partes de la prenda Por ejemplo este es el delantero y esta es la piecita que lleva en el hombro Y aquí tengo la espalda, la manga y la capucha y el bolsillo Para poder empezar primero vamos a poner el cierre al bolsillo Primero vamos a cambiar esta patita pegadora de cierre Vamos a sacarlo Su patita normal Y luego lo ponemos esta patita Lo ajustamos hasta el último Música Y para podernos guiar el cierre Aquí tengo dos piquetes Y nos vamos a guiar de aquí hasta aquí Y para eso vamos a dejar una distancia de 3 centímetros Y vamos a armarlo Música Lo ponemos en cierre aquí Dejando 3 centímetros Nos guiamos del piquete Música Hacemos un remate Llegamos al piquete Hacemos otro remate Giramos para hacia adelante Y luego bajamos el cierre Música Y este cierre lo traemos hacia este lado Primero alzamos la pestaña Música Música Siempre vamos a acomodarlo bien Nos guiamos De la costura que hemos terminado Hacemos un remate Música Lo cosemos Música Llegamos A la costura del final Música Hacemos un remate Música Como vemos aquí Ya le hemos puesto Ambos lados Y ahora Vamos a hacer El corte Música Primero vamos a limpiar los hilos Hacemos un piquete Y vamos a cortarlo En forma diagonal Música Sin pasarnos Sin pasarnos del hilo Música Volteamos Música De la misma manera Que le hemos hecho El otro lado Música Llegamos al final Música Como vemos aquí Le hemos dejado una pestaña Este lado también Música Y ahora vamos a voltear Música El cierre Música Aquí ya lo estamos formando El bolsillo Música Siempre vamos a limpiar Los hilos Música Para pasar el despunte Música Y para pasar el despunte Primero vamos a poner Esta llavecita Agarramos el cierre Lo igualamos Lo igualamos Y luego lo ponemos El candado Con la llavecita Del cierre Música Lo pasamos con mucho cuidado Ese lugar Música Música Aquí ya le hemos puesto Un lado Música Y ahora vamos a ponerlo El otro lado De la misma manera Igualamos Música Lo ponemos El candadito Música Música Siempre vamos a tratar De igualar Ambos lados Música 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 Lo hemos dejado Música Hacia adelante Música Y ahora vamos a pasarlo Música 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 Para pasar el despunte Música Vamos a cambiar esta patita Música 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 Luego lo ponemos La patita normal Música 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 Y ahora vamos a pasar El despunte Música Al bolsillo Música Para pasar el despunte Siempre igualamos Música Música Giramos Música Hacemos un remate Música Música Nuevamente giramos Para hacia abajo Música 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 Hacemos un pequeño remate Música Para que no se pueda Música Abrir el cierre Música 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 Como vemos aquí Música 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 Ya le hemos armado El bolsillo Música Música Y ahora de la misma manera Música Lo hacemos Música En el otro lado Música Música Hacemos un remate Música Siempre vamos a igualar Música Música Giramos Música Hacemos un pequeño remate al último Y cortamos los hilos Y como vemos aquí Ya le hemos armado el bolsillo Y ahora vamos a ponerlo El forro del bolsillo Primero vamos a poner Este bolsillo o el forro de malla Y luego ponemos Este forro Primero Ponemos esto de aquí Lo volteamos para hacia adelante Y luego ponemos este forro Como vemos aquí Esto ya lo hemos puesto Y vamos a cerrarlo con la máquina remalladora Vamos a cerrarlo con la máquina remuneradora Como ven aquí Ya le hemos cerrado El bolsillo Y luego vamos a poner Esta piecita Que lleva en el hombro Por ejemplo Esta piecita El lado es más grande Parte de la manga Y parte del cuello Es más pequeño Y vamos a unirlo Aquí ya lo hemos unido Luego Este lado De la misma manera que lo hemos puesto Lo ponemos Y ponemos esto de aquí Aquí ya le hemos puesto las piecitas Del delantero Y esto de aquí Vamos a pasar el despunte Con la máquina recta Para pasar el despunte Puedes utilizar esta patita De un octavo En este caso Yo voy a pasar el despunte Con patita normal Este lado De la misma manera Cortamos los hilos Aquí ya le hemos pasado El despunte Y ahora vamos a unirlo El delantero Con la espalda Aquí tengo la espalda Y vamos a ponerlo Primero Y luego Lo ponemos El delantero Y lo unimos Los hombros De la misma manera Lo ponemos Esto de aquí Lo unimos Los hombros Cortamos el hilo Y aquí Ya le estamos armando El delantero Con la espalda Y vamos a ponerlo Con esta tela Esta tela es Tazlan Puedes ponerlo De frente Con la máquina Remalladora También puedes Armarlo primero Con la máquina Recta En este caso Voy a armar Con la máquina Recta yo Y para armar Primero Voy a poner Este de aquí Primero Y luego Lo ponemos Esta tela Tazlan Vamos a coserlo Encima De la tela Eso es para que No se pueda arrugar Cortamos el hilo Giramos De la misma manera De la misma manera Lo igualamos Bien Vamos a coserlo Más o menos Dejando medio centímetro Para que pueda Agarrar bien Al momento De remallarlo En el cuerpo Aquí ya Lo hemos armado Y esto Lo vamos a poner Con la máquina Remalladora Ahora Ponemos La pieza Que lleva La sisa Primero Y luego Ponemos El delantero Ponemos El delantero Remallamos Siempre Vamos a igualar La parte De la manga Luego Volteamos Esto de aquí Y ahora Lo ponemos La espalda Igualamos El parte De abajo Eso es para que No se pueda Arrugar El momento De coser De la misma Manera Lo ponemos El siguiente Primero Ponemos Esta piecita Luego Lo ponemos En delantero Luego Lo giramos Y ponemos La espalda Como vemos Aquí Ya le hemos Puesto Y luego Vamos a pasar El despunte Hacemos Un pequeño Remate Giramos Aquí Ya le hemos Pasado El despunte De la misma Manera Lo pasamos El otro Lado Giramos Giramos Aquí Ya le hemos Pasado El despunte Y luego Vamos a Poner La manga Cortamos Con los hilos Y aquí Ya le estamos Armando Ambos lados Lo que nos Falta Es poner La manga Y la capucha Y para Colocar La manga Primero Voy a Cerrar Esto De aquí Para cerrar Primero Jalamos Un poco De hilo De remalle Luego Lo ponemos Pasamos Unos Dos Puntadas Y jalamos El hilo De remalle Para hacia adelante Aquí Ya le hemos Cerrado Primero La manga Para ponerlo Al cuerpo Para ponerlo Al cuerpo Primero Tengo que Goltearlo La manga Luego Hacemos Un piquete En medio De la sisa Como ven Aquí Ya le hemos Hecho El piquete Luego Vamos a Ponerlo Costura Con el piquete Y lo Volteamos Y siempre Vamos a Tratar De igualar Para poder Demallar Tratamos De igualar Como ven aquí ya le hemos puesto la manga de la misma manera vamos a ponerlo el otro lado aquí ya le hemos puesto la manga por ejemplo estoy aquí ambos lados y ahora vamos a poner la capucha vamos a remallar cara con cara lo unimos bien empezamos a remallar aquí ya lo hemos unido de la misma manera lo unimos con remalle el forro de la capucha y ahora luego lo unimos costura con costura y vamos a unirlo con la máquina remalladora primero vamos a poner la capucha luego lo ponemos el cuerpo de la casaca hacemos un piquete en la parte de la espalda siempre igualamos hombro con hombro hacemos un piquete y lo juntamos y lo juntamos postura con el piquete como ven aquí ya le hemos puesto la capucha aquí vamos a pasar la cinta y para pasar la cinta vamos a bastear primero la parte basta con la máquina remalladora ya lo hemos pasado con la máquina remalladora y en este lugar también vamos a poner la cinta lo cortamos esto de aquí de la misma manera vamos a ponerlo en la capucha bien aquí ya le hemos puesto la cinta en la capucha en la manga y en la basta lo que nos falta es poner el cierre para poner el cierre hemos cambiado esta patita pegadora de cierre de un solo pie luego ponemos este cierre nylon primero ponemos la cara con cara hacemos un remate siempre vamos a igualarnos la tela con el cierre llegamos al cuello ponemos la aguja para adentro lo bajamos el cierre lo abrimos y luego giramos la malla o el forro de la capucha siempre vamos a igualarnos en parte de arriba lo igualamos lo igualamos la capucha con el forro que esté en igual y doblamos al final el cierre hacemos un remate luego lo cortamos el cierre que sobra y lo volteamos y lo juntamos el cierre hasta el último y lo juntamos el cierre hasta el último hacemos un piquete puedes utilizar la piquetera también puedes utilizar la tiza en este caso vamos a utilizar la tiza marcamos ambos lados siempre nos tenemos que guiar de la costura del cuello lo marcamos al final de la misma manera lo marcamos también nos guiamos del final del cierre con el candadito lo abrimos el cierre y luego ponemos la marca el último lo doblamos y lo ponemos primero ahí y el piquete con la costura del cuello hacemos un remate y nos guiamos la costura del cuello con la marca que hemos hecho y lo doblamos hacia encima el forro de la capucha hacemos un pequeño remate cortamos el hilo de la misma manera lo cortamos el cierre que está sobrado y lo volteamos esto de aquí luego vamos a pasar el despunte lo igualamos siempre en parte del cuello hacemos un remate de la misma manera el otro lado igualamos siempre el forro de la capucha luego vamos a cerrar el forro siempre vamos a igualarlo y vamos a fijarnos en la costura que lleva en la capucha lo ponemos encima el forro el forro ahora limpiamos los hilos bien aquí ya terminamos la casaca con capucha para niña y si te gustó el video quiero que me regales una manita para arriba también te invito que te suscribas a mi canal siempre con acción y no olvides dejar tus comentarios en parte de abajo y nos vemos en el siguiente video chao chau 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 chau